ah cuántos panes tenéis la escena es bien bien bonita jesús les una gran una inmensa multitud y claro que descuidada tan entusiasmada con jesús pues que el tema de la comida se habían descuidado y que tiene miles de personas y que no tienen que comer y fijaos que bonito como el señor pregunta bueno cuántos panes tenéis los discípulos desconcertados bueno aquí hay un niño que tiene cinco panes y uno diría pero que son cinco panes para miles de personas pues que menos traiga y que bonito como jesús con un poquito hace mucho a veces nos pensamos que lo importante en la vida es hacer muchas cosas y de hecho la gente cuando ya es mayor y está a lo mejor en su casita sin moverse o con una enfermece y es que como ya no puedo hacer nada no valgo nada así no importa la cantidad de cosas que haces sino lo que importa es el cariño la intensidad que pones al hacer y a lo mejor harás muy poquito pero con ese poquito dios se sirve de sobra para llegar lejísimos y con ese poquito que tú te crees que no tiene ningún valor que el niño diría bueno por supuesto de mis cinco panes pero sé que no valen nada cuánta gente cree no es que un padre nuestro mío no vale nada no es que ofrecer mi sufrimiento no vale nada es que estar aquí encerrado no vale nada todo vale mucho depende de que tú se lo entregas a jesucristo y que jesucristo se sirva de esa entrega libre tuya para lo mejor hacer la historia de la salvación y en el cielo si el señor nos concede llegar nos tendremos unas sorpresas grandísimas de que a lo mejor la mujer a lo mejor más desconocida del mundo mundial o esa persona que estaba en una residencia metida y que nunca salía o esa persona que estaba pues que ese hombre pues o esa mujer como ofrecía sus pequeñeces sus pequeñas molestias su soledad que todo eso ofrecido a cristo como estaba unido a la cruz de cristo pues tomaba un valor infinito y que esa oración se multiplicaba por mil y llegaba a miles y miles de personas el valor de esa oración y por eso claro el señor con el evangelio de hoy nos muestra como con un poquito que seamos generosos la generosidad de dios por supuesto que es muchísimo más y que llega muchísimo más lejos que cualquiera de nosotros y por eso nunca diga señor que poco puedo darte porque efectivamente ese poco que puedes darle si se lo das a él le parecerá muchísimo pero claro se tienes que dar con alegría no refunfuñando se tienes que andar con esperanza y no diciendo bueno pues el señor bendice al que da con alegría aunque sea poquito y este niño seguro estaba encantado pensando el pobrecito que que no valía para nada pero como saliendo soy como muy protagonista muy contento de que jesús contara con él pues jesús cuenta contigo no importa tu circunstancia no importa si puedes mucho o poco si te conocen muchas o pocas personas la repercusión mediática que vaya a tener lo que haces no importa nada tú lo que vales lo que eres lo que tienes ponlo en las manos de cristo ponlo en el corazón de cristo y él se ocupará de que llegue a miles de personas la oración y lo que le has ofrecido con cariño